Hey que tal amigos como estan? Espero que todos estemos muy porque muy bien Bienvenidos a un nuevo video para mi canal Este video lo estoy haciendo rapidito Hoy mismo sábado espero que se suba rapido Acabo de encontrar este tradeo Estaba intentando tradear con los platas Ojo que mi mando se esta descargando Pero bueno No pasa nada Estaba tradando con los platas de oro Y miren el precio que tiene De plata perdon $650 Miren en $650 hay menos de una pagina O una pagina completa Ojo este $400 Ay se lo llevaron ahí Pero miren En $600 monedas no hay Osea hay que snipear Y no solo vamos a intentar snipear En $350 Salen un montonazo amigos Ahorita he estado checando un poquito No me he logrado llevar ninguno pero salen un montón Vamos a ver si nos salen Aquí de casualidad Tienen que salir Miren Unos $200 monedas Buah no me lo lleve Pero vean Debo ni 5 segundos Y ya salió uno Seguimos intentando Vamos a ver Vamos tiene que salir otro al menos Porque salen con todo Salen con bronce Buah ya no sale Ahora me va a hacer quedar mal No Y encima mi internet va lento Y no puedo Slipear muy bien Subo un poquito A $400 Hasta $400 Hasta $400 Si no sale ninguno Cambio a bronce Ahí está otro $200 Uy no me lo lleve Vean salen muchísimos Ahí se tarda un poquito No se porque Pero bueno También los bronce Los bronce están más o menos Mismo precio Miren $500 Ojo Unos $200 Buah Vean $450 Y este lo van a comprar rápido Supongo Ojo En $300 Ay joder Que mal lo hago Que mal lo hago Dios Bueno miren El de $450 Ya no está En $500 Tampoco Y en $553 Este fue el de $350 Que no me lleve Vean Por $500 Se venden rápido Y salen un montón Por $200 Las monedas Es como más me han salido Pueden poner hasta $300 Y le sacan $250 A cada jugador Vamos a hacer un poquito De sniping Para que vean Aquí así también Vamos a poner $300 Pero sobre todo En $200 Salen muchísimos Porque es el precio mínimo De los bronce Y salen en los sobres Y nada más Los ponen así a vender Sin fijarse los precios De ahora Buah Falta que me baneen ¿No? Falta que me baneen Un rato la cuenta Por estar haciendo esto También los puede empujar Yo he empujado algunos Pero no he logrado Llevármelos Me llevé uno Creo Por $350 Monedas Buah Pero por qué no sale Si ahora salían un montón No entiendo Por qué no sale Bueno Bueno pero ya vimos Que salen Vieron dos Creo En el poco tiempo Que está buscando El precio máximo Y también Los de oro No Aquí Están en $400 Lo que podemos hacer También es Para buscar los tres Que es lo que yo he estado haciendo Le ponemos cualquiera Y aquí le ponemos $300 O $350 O $350 Así no Si salen los oro Pues no se van a vender Del todo Aunque me llevo una invitación Pero bueno Espero no se vea Y si se ve Pues nada más Sería un cuadro negro Creo Y empezamos a snipear Miren Miren Es que me los ganan todos Son rapidísimos ya Vamos a intentar buscar otro más Pero vean Salen por $200 Y se venden en $500 Es un tradeo Que si Si son rápidos Le van a sacar un montón de monedas Otro No me lo llevo Es que no me lo llevo Bueno amigos Ese es el tradeo más que nada Barclays Premier League 300 o 350 monedas Y empezar a snipear Pueden snipear con puro bronce Con puro plata Con puro oro O con los tres Así poniéndole nivel cualquiera Todos de la Barclays amigos Y pues nada Este ha sido otro por el video de hoy Espero les sirva Espero se saquen muchísimo en monedas Les digo Estaba intentando el de plata Que ya había subido antes Que es prácticamente igual Pero con puro plata Que salían por $200 $250 Se venían $350 $400 Pero ahora esto Esto es súper genial Gracias al torneo que está Aquí como ven Tengo pujados También tengo pujados Algunos para los Tots Miren estos Ya me los contra pujaron Miren pujan hasta 600 monedas Por ellos Miren ya me pujaron todos Pero bueno Este es básicamente Tradeo Busquen el sniping Es mucho más fácil En sniping O al menos salen Muchísimos más Porque empujas Es prácticamente imposible Pero bueno Esto es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó Déjenme su like Su comentario Y compartanlo con todos Sus amigos Que les gusta este tipo de videos Espero de verdad Se hagan con un montón de monedas Y bueno Esto es lo que tengo que decir Creo Y si no Por cierto Hoy los espero A las 11.30 O pasaditos de las 11.30 Casi las 12 Para un directo nocturno Ayer hicimos Y nos la pasamos muy muy bien Hoy espero hacer de nuevo Y espero pasármela otra vez Súper genial Vemos Están pujando 600 monedas Y salen en 200 Amigos Un tradeo brutal Nos vemos Hasta luego Adiós